¡Hambre, hambre! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Revienta! ¡Vamos! 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 Urmání ¡Vamos al deje! ¡Vamos al deje! ¡Vamos al deje! ¡Ya, venga! ¡Abran! ¡Abran! ¡Fuegan! ¡Ahí habrá, partemos ahí! ¡No importa que esté sucio! ¡Déjenme todo! ¡Voy a la mitad! ¡Voy a la mitad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Habrá! ¡Hab七 graduating! ¡Ámbito! 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 ¡Vale arriba! ¡Camilo! 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 ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Camilo! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vale, al arquero! ¡Vamos! Pero iba a jugar y no tenía la calidera. ¡Gracias! 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 ¡Fila! ¡Fila, Julián! ¡Fila! ¡Fila, Julián! ¡Ven por la línea! ¡Dani, Toni! ¡Por la línea! ¡Venga, que se equivoca! ¡Vamos, Julián! ¡Esa es! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Eso es! ¡No importa, Andrés! ¡No come! ¡Abraza! ¡Aquí al lado! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Bancha, Julián! ¡Ahí! ¡Está pegado, Andrés! ¡Está muy pegado! ¡Andrés! ¡Eso es tuyo, Andrés! ¡Eso es tuyo! ¡Eso es tuyo! ¡Eso es tuyo! ¡Eso es tuyo! ¡Corre! ¡Corre, Andrés! ¡Vaya! 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 ¡Rápido, Sebastián! ¡Fa este lado! ¡Fuega! Tranquilo, Andrés. La barrera, Camilo. ¡Fa este lado! ¡Fa este lado! ¡Fa este lado! ¡Gracias! ¡Esa deja quiero! ¡Uy, Dios! ¿Cuánto ya era? ¿Va 20? 19.56